Les quiero dar la bienvenida a esta actividad que se desarrolla dentro de la materia de Historia del Arte y Cultura Visual 1. El objetivo del trabajo fue profundizar en las funciones y características de esta Virgen como imagen devocional, particularmente en América. Por un lado, creo que ahí sería interesante avanzar en los análisis iconográficos donde se pueden rastrear estas apropiaciones. Al contrario, este altar fue legado por Celina González Garaño, más o menos por el año 1963, que se realiza una extensa donación de varias piezas. Y me gusta cómo destacan la importancia del oficio de la orfebrería, porque el orfebre tenía un conocimiento importante respecto a esto. Y como mencioné anteriormente, la canonización de la Santa Rosa de Lima fue en 1971 y el cuadro indicaría ser de apenas un año anterior. Y también cómo los museos pueden exponer o no sus propias contradicciones, su propia condición de artefactos culturales incompletos, sujetos a tensiones discursivas y materiales. A nuestra izquierda una imagen de un ángel militar y a la derecha uno de los grabados que hace Jacob de Gein, un artista europeo, para un manual de uso de armas. Lucas también me pareció como interesante que repongan, que estén dando cuenta, que conocen el modo de exhibición de otras series en la actualidad en los templos. Lucas también la incorporación de dos personajes muy importantes, que son los que representan a las órdenes que impulsan la evangelización, como Santo Domingo y San Francisco. Encontré interesante el hecho de conectar estos elementos que son europeos con los andinos que aparecen en el texto, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Manco. En este marco, la niña virgen hilandera salió del Fernández Blanco para compartir sala con numerosas piezas históricas y de artistas actuales. Y ustedes también mencionaron el tema de los frutos representados en la orla que rodea a la Virgen Línea. Higos, manzanas, granadas, que esto lo menciona Gisbert, la granada como símbolo justamente de la pasión de Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video